Llega a un nivel 10, es un polvo decorante muy rápido, muy muy bueno, me encanta ese polvo, así que por favor, pregunten por él en la página, dejen mensaje en inbox para que ustedes puedan tener ese hermoso polvo decorante en sus salones. ¿Qué volumen estás utilizando? Bueno, para la parte del crecimiento o la espumación, como le quieran llamar, estamos utilizando tres. Tres, bueno, no vamos a estar en Monterrey, pero sí en la Ciudad de México, 18 y 19 de julio, porque pues se están preguntando, pero solo tenemos Ciudad de México. Si está interesado, enviar mensaje de texto y ahí les van a mandar la información sobre este evento. Así es, chicos, por favor, inscríbanse en estos cursos, de los que hayan, hay muchísimos cursos para que se inscriban a los de Marcos, están espectaculares porque son cursos donde ustedes pueden ver muchísima, muchísima información. Yo les puedo dar fe de esto porque, la verdad, yo pues también he ido a muchísimos cursos y la verdad, como toda la información que nos da el Rey de las Gorras, no en todos los lugares a los que vamos dan ese tipo de información. Tanta, tanta sí, no. ¿Qué cuánto tiempo vas a dejar la aplicación? Bueno, esto la verdad es como al ojo, a lo que tú vayas viendo que ya tu matiz está, que no se te está poniendo, pues, de un color que no deseas, pero va súper bien la chica. Creo que ya va a estar como una media hora, más o menos, con el matiz, porque recuerden que les dije que la base de ella va a estar un poquito café. Entonces, vamos a dejarla, si quiera, una media hora para que ella tenga tiempo de que ese cabello sí se le ponga café, ¿ok? ¿Qué marca de decolorante estás usando? Sí, estamos utilizando este decolorante, chicos. Es un decolorante Rouge de la marca de Marcos. Es un decolorante que estamos hallando desde Brasil, viene a Estados Unidos, una cosa espectacular. Tienen que usarla, tienen que preguntar por leer, déjenos un mensaje privado en inbox para que dejen toda la información a ustedes y sepan cuánto vale y cómo lo pueden hacer llegar a sus salones. ¿Que se está solo matizando las mechas decoloradas? No, estamos matizando todo, todas las mechas y estamos matizando también lo cardado, porque recuerden que yo aquí hice una combinación de dos técnicas. Allá le hicimos aquí unas mechas desde la raíz, pero también le hicimos un balayaz. Ok, dice que en Puerto Rico cuando vengan para acá se le brindará la comida típica de Puerto Rico, arroz, gandules verdes, pasteles de carne de cerdo, morcilla con su bebida típica roncaña. Ay, tenemos que ir, Hacey, ya cómpranos un boleto, no seas gacha. Ya, ya me dio hambre. Bueno chicos, me encanta la comida, me encanta todo eso, pero también me encanta este hermosísimo resultado que estamos teniendo el día de hoy. Miren aquí los highlights de los que les hablaba hace poquito. Estos son mis highlights desde raíz, aquí están mis highlights. Los separo chicos, aquí los separo. Y esta otra mecha que tengo aquí debajo es mi mecha cardada, como tipo balash. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta mecha le vamos a desvanecer aquí tantito. Estamos utilizando aquí para desvanecer ilumina. Por supuesto, aquí para que no nos quede pronto alguna lucecita indeseosa, que hay veces suelen pasar. Ahí está, mira. Y luego pongo mi color, que ahorita les voy a decir qué tonos utilicé para esta hermosísima, hermosísima decoloración. Miren, ahí están chicos, vean. Bien, bien hermoso, bien hermoso. Bueno, tíramelo, estos de acá para acá, por favor, los cardados. Bueno, te mandan saludos de Uruguay. Sí. De Punta del Este, Uruguay. Punta del Este, Uruguay. Un saludito para toda la gente linda de Punta del Este de Uruguay. Ayúdenos a compartir a esta persona que nos está viendo desde allá para que más personas de Uruguay pueda ver estas técnicas. Y, por supuesto, pueda ver los matices que les vamos a estar dando el día de hoy. Y, bueno, les recordamos, tenemos dos lugares para Houston. Así es que si están interesados, enviar mensaje de texto para más información. Será para este domingo y lunes. Ok, perfectísimo. Vamos entonces para Houston este fin de semana. Para las personas que quieran asistir a este hermosísimo curso, todavía nos dice la manager que tenemos por ahí como dos cupos más. No se los pierdan, por favor. Asistan, habrán muchísimas, muchísimas sorpresas en este curso. Te mandan saludos de Querétaro. Desde Querétaro. Un saludito para toda la gente hermosísima de Querétaro, México. Gracias por vernos. Gracias por compartir también este video. Así que, por favor, sigan compartiendo. No nos abandonen. Apóyennos. Esa es como la forma de pronto de que más personas nos vean, de que más personas aprendan de todo lo que estamos haciendo aquí. Selma te manda saludos de Argentina. Un saludito para Selma desde Argentina. Selma, un abracito. Te saludo. ¿Quién más me saluda? Saludos de Chile, Ciudad Curico. Un saludito para la gente hermosísima de Chile que nos ve. Voy a empezar ya en el de acá. ¿Quién más nos saluda, Heidi? Sarai, Vanessa y Aritza. Sarai, un saludito para ti, hermosa. Gracias por ver este video. Pregúntenos si quieren saber. Estamos dispuestos a contestar todas, todas sus preguntas. Sus dudas, preguntas, aprovechen. Ajá, aprovechenos en esta clase gratis que tenemos el día de hoy. Bueno, les quiero contar que aquí con esta niña lo que hicimos para las personas que van llegando es que hicimos una combinación de dos técnicas porque nos han estado preguntando que qué es lo que estamos haciendo. Dice que por lo que se ve es un cardado y unas mechas completas. Exacto. Y así, o sea, una mecha cardada y la próxima es completa de colorada. Exactamente. Te pregunta que si la próxima es completa de colorada. Así es. Es una mecha completa, una mecha cardada y dejamos una luz pequeñita para el light brown que la niña quiere tener también en su cabello. Te mando saludos a Adriana, Vanessa. Adriana, un saludito, Vanessa, un saludito para ustedes, un besito. Gracias por ver este video. Pregúntenos, pregúntenos todo lo que quieran saber. Chicos, vamos a estar contestando todas sus preguntas el día de hoy. Les quiero recordar que esta hermosa decoración, Heidi, chécame. Esta hermosa decoración fue realizada el día de hoy con este hermosísimo producto. Este producto tan maravilloso que se llama Rouge. Es el polvo Rouge de la marca de Marcos que estamos trayendo a Estados Unidos. Por supuesto, acá en Estados Unidos, todas las personas de Estados Unidos pueden tener este hermosísimo polvo. Lo único que tienen que hacer, ¿saben qué es? Dejar un mensaje de inbox para que todas las personas puedan recibir la información de este producto y cómo les puede llegar a su salón. También les hacemos la invitación al curso de Ciudad de México este 18 y 19 de julio. Tenemos pocos lugares. Están a tiempo enviar mensaje privado y ahí les van a enviar toda la información de este evento. Así es, chicos. A la gente de México les pido que no se pierdan este hermosísimo evento que van a tener. Vamos a tener en la Ciudad de México que el Rey de las Goras va a estar por allá. Porque les cuento que mucha gente ha viajado desde México a tener curso con nosotros hasta aquí, hasta Estados Unidos. Así que aprovechen que el Rey de las Goras va a Ciudad de México para que le saquen toda la información posible a ese hombre de allá. ¿Qué tal? ¿Qué no? Sí. ¿Qué más nos dicen? Dicen que se ve hermoso. Sin duda es un beige. ¡Ay! ¿Cómo así que un beige? No, no, no quieran descubrirme. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver al final. Al final les vamos a estar diciendo qué tono es. Vamos a ver. Me gusta, me gusta que participen. Sigan participando. Bueno, Silvia dice que las saludes. Saluditos a Silvia, hermosa. ¿De dónde nos saluda Silvia? Mándanos a decir, por fa. Sara pregunta si hay cupo para modelos para la fecha 27 y 28 de Houston. Envía mensaje privado. Ahí te van a responder sobre las modelos. Así es. Un mensajito privado, como dice nuestra manager. Y ahí te van a estar dando toda la información de las personas que van a estar como modelos en Houston. Saludos a Irma, Elena, Aarón, Sandra, María Elena, Olga. Un saludito para todas estas personas que nos ven, que nos saludan, que participan en estos videos. Que la verdad nos encanta dar pues como un poquitico de información a todas las personas que de pronto, de repente, quieren tips, tips de cómo matizar, de cómo hacer estos trabajos en sus salones. Bueno, Silvia te manda saludos desde Japón. Un saludito para Silvia desde Japón. Me encanta que nos vean desde Japón. ¿Cuándo será? ¿Qué marco nos lleva a Japón? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahí sí vamos a tener que llevar cuantas maletas. Saludos de Venezuela. Un saludito para la gente hermosísima desde Venezuela que nos ve. Scarlett pregunta, ¿cómo se llama la técnica? Esta técnica es una técnica de una combinación. Al principio ya les dije que habíamos combinado técnica de bala jazz cardado con highlights desde raíz. Así que es una combinación. Dice que esa altura de tono con 9.22 queda súper. Ajá, sí, me encanta el 9.22. Lo usamos mucho también aquí nosotros. Juan Alberto, saludos. Yaritza. Un saludito para Juan Alberto. Un saludito para Yaritza. Adriana. Un saludito para Adriana. Edith. Edith, también un saludito para ti. Bueno, yo les quiero repetir, muchachos, que esta decoración fue hecha con ese hermoso polvo de colorante con esta. Mira, esta decoración la puedes obtener con este bleach. Es una marca nueva que estamos yendo a Estados Unidos. Es una marca de la marca de Marco que viene acá desde Brasil para Estados Unidos, chicos. Las personas que quieran de pronto de repente tener este hermoso producto en sus salones para que sus trabajos sean más bonitos, más rápidos. Pueden dejar un mensaje inbox para que por favor les den toda la información de este producto hermosísimo. Mírenlo, mírenlo. Ahí se fue, se fue. Ahí no, ahí no. Bueno, ahí está. Bueno, chicos, les quiero contar que estamos matizando esta hermosa chica, esta hermosísima modelo el día de hoy. Y efectivamente ya les voy a decir, ya les voy a decir, cálmense, no sean así. Por ahí va, es como parecido a un beige, era un beige, era un platinado. Ay, no, no me dejan decir por qué son así. Bueno, aquí dicen, hermoso es un platinado. Ajá. A Londra, dice. Muy bien. Este, ¿qué peróxido estás usando? ¿Qué marca? Bueno, para esta niña el día de hoy usamos la marca, ¿cómo se llama? La marca de Marcos, mírala acá, que viene siendo esa, sorry, que voy a de pronto a manchar el pote, pero viene siendo esta su marca de él. La usamos el día de hoy con su blis, así que este fue el peróxido que utilizamos. Saludos de Buenos Aires. Un saludito para toda la gente hermosísima de Buenos Aires que nos ve y que nos saluda. Dice Lisette que se ve maravilloso. Sí, realmente Lisette va a ser un trabajo espectacular, pues es un trabajo que tardó mucho en hacerse. Sí, lo tardó bastante porque esa niña tiene muchísimo pelo, pero me dijo, quiero estar espectacular, voy para una fiesta, quiero hacer el show, la sensación. Y pues dije, está bien, cancelenme en todo que a esta niña la vamos a dejar bellísima. Recuerden también este domingo y lunes vamos a estar en Houston, quedan dos lugares. Ya se llenó. Así es, Heidi. Todas las personas que quieran estar en Houston, que quieran de pronto aumentar su conocimiento, aumentar sus ingresos en sus salones, por favor, por favor, asistan a este curso. So, chécame Heidi por acá, miren este hermosísimo resultado, miren esto como va a quedar de precioso, de hermoso, ya se ve como amatizando. Recuerden que ella quería una luz café, entonces esta oscura va a ser la que va a quedar como café. Y estamos aplicando el color con peróxido de 20. Estaremos Ciudad de México, 18 y 19 de julio. Último lugar es, más información, enviar mensaje de texto. Ahí les estarán dando toda la información, precio y lo que incluye el curso. Dice Sabdi, que qué bello. Está hermosísimo. Que está hermoso, dice Yaritza. Si tienen preguntas, envíen sus preguntas, aquí aprovechen. Ahorita les están contestando todo. Dudas, dudas. Beige platinado. ¿Qué irá a ser? ¿Perla? Podría ser, podría ser. Un perla, un... ¿Qué más? ¿Qué creen que sea? Yo no sé. No podemos decir. Todavía sorpresa, todavía es sorprise. Eso sí, me vas a hacer un favor. Que si la modelo es cabello natural, virgen o ya es procesado. No, es cabello procesado. La niña traía unos highlights y usamos esos mismos highlights a nuestro favor. Eso sí, necesito eso. Lili dice que le encanta cómo se ve. Sí, va a quedar realmente muy, muy bello, Lili. Tienes que quedarte hasta el final para que veas un poquito cómo se ve. Cuando la vemos, está espectacular, espectacular el tono. De todas maneras, si no alcanzamos de pronto a estar, porque ustedes saben que para estar en televisión necesitamos rating. Si no alcanzamos a llegar hasta el final, les digo que vamos a estar montando fotos de el resultado para que vean cómo quedó. ¿Ok? Dicen que está hermoso. Está preciosísimo. Quédense, quédense para que vean cómo va a quedar esta hermosísima modelo. Ayúdenos a compartir, chicos, para que demos aquí en vivo y en directo, para que demos la mezcla perfecta de este color. Perfecto, se nota que va a quedar hermoso. Así es, va a quedar hermosísimo, chicos. Y les vamos a dar a ustedes la mezcla. Por favor, ayúdenos a compartir. Necesitamos llegar a 500 personas y compartimos este video. 500 personas y compartimos el matiz. ¿Por qué no enseñas desde el principio? Ah, sí lo enseñé desde el principio. Desde que empezamos a matizar, lo enseñamos. A lo mejor se referirá a la técnica, ¿no? Ah, la técnica de cuando empezamos. Ok. Ups, muy largo. Sí. Ya para eso tienes que ir a una clase. Precio del decolorante. Bueno, eso todo es mensaje y inbox, please. Hay que dejar mensaje y inbox y la persona encargada de eso te va a decir cómo se hace para, pues, cuánto cuesta y cómo se puede hacer llegar a tu salón. Dice, sí, aquí desde Villa. Desde Villa. Argentina, presente. Ok, un saludito para todas las personas que nos ven desde Sevilla, Argentina. Un saludo y gracias por vernos. Que ya les digas que es un beige. Niños, no sean así. ¿Por qué quieren dañarme mi sorpresa? Déjenme de tener mi ratico de fama. Y bueno, este domingo y lunes están en Houston. Interesados, tenemos dos lugares solamente. Si te interesa el curso, envía mensaje privado. Ahí le van a dar toda la información. Que está hermoso, que se ve muy bien. Está hermosísimo, va a quedar perfectísimo, perfectísimo. Una de las técnicas que se va a estar dictando en los cursos que vamos a tener en la ciudad de Houston, también vamos a estar en Los Ángeles, California. ¿Cuándo vamos a estar en Los Ángeles? Agosto. Agosto. Para agosto, las personas que quieran de pronto participar en este hermosísimo curso de la ciudad de Los Ángeles, California, por favor. Déjenos un mensaje para que se inscriban, para que participen en este curso tan maravilloso. Por allá los quiero ver. Creo que es 15 y 16 de agosto. A ver si me pueden enviar la fecha porque se me olvidó. Bueno, les quiero recordar chicos que con esta hermosa modelo hicimos una técnica combinada de cardado balayad más mechas. Está espectacular. Esta hermosísima decoración también chicos. Quiero recordarles que fue hecha con este hermosísimo polvo decolorante de la marca de Marco. Se llama polvo Rouge. Es un polvo bastante rápido. Es un polvo que nos ayuda a tener una decoloración como esta que ustedes pueden ver aquí chicos. No se pueden perder la oportunidad de tratar ese polvo que está espectacular. Es un polvo muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy sano. Trabaja muy sano los cabellos. No los vas a maltratar, no los vas a sentir porosos como esta decoloración por ejemplo que tenemos aquí. Una decoloración totalmente sana. Una decoloración totalmente bonita. Así que por favor, investiguen en Inbox este polvo decolorante para que todas ustedes las puedan tener en sus salones y hagan trabajos hermosísimos como este. Saludos Elena, Irma, Lili, Andrea. 20. Allá ves, era 15 y 16 Los Ángeles. 15 y 16, ¿viste? No, no va mal. Por ahí era, por ahí era. Por ahí era, sí. 15 y 16. Bueno, 15 y 16 vamos a estar en la ciudad de Los Ángeles, California, chicos. Así que las personas que de repente quieran asistir como a un curso práctico en donde se dé toda la información que ustedes quieran tener. En donde se den información como de varias empresas, porque tenemos información de todas las empresas, chicos. Así que les prometo que va a ser un curso maravilloso. No se van a arrepentir. Si ustedes quieren ir a este curso, no es sino que se inscriban y participen de mucho aprendizaje. 15 y 16 de agosto, Los Ángeles. Interesados en enviar mensaje de texto. Ahí les van a contestar. Así es, manden mensaje para que puedan tener la oportunidad de asistir a una clase hermosísima como esta. También les quiero recordar, chicos, que las personas que de pronto de repente no estén viendo hoy al Rey de las Gorras. El Rey de las Gorras se encuentra de viaje trayendo muchísima, muchísima información para estos cursos que se vienen preparándose. Este hombre mantiene preparándose en todos lados. Así que aprovechen e inscríbanse a los cursos que se vienen. 12 de julio, la presentación de Phoenix también. Vamos a estar ahí. Se va a estar presentando el producto. Y el Rey de las Gorras va a estar realizando un workshop, trabajando una modelo. Así es. Ese workshop va a ser aquí en la ciudad de Chicago. No, Phoenix. Oh, Phoenix. 12 de julio. 12 de julio, Phoenix, por favor, va a ser un curso de presentación del producto, de este producto maravilloso que les he estado viniendo hablando de él. Para que cuando ustedes quieran una decoración como esta, por favor, chécame aquí, Heidi, puedan tener una decoración como esta, con este hermosísimo producto, chicos. Así que la presentación de este producto va a ser en, Heidi. Phoenix. En Phoenix, Arizona, 12 de julio. Así que, por favor, no se lo pierdan. Ay, se me cayó. No sean así. Que si lo pueden conseguir en Ecuador. Bueno, este producto solo está ahorita en Estados Unidos y en Canadá. Las personas que viven en otros países. Y Puerto Rico. Ahorita no estamos llevándolo a otros países. Solamente Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Y también vamos a estar en Dallas, 29 y 30 de agosto. Un curso práctico. Así es que Dallas, Texas, 29 y 30 de agosto. Dallas. No se pueden perder las personas que están viviendo en Dallas. Este curso maravilloso que vamos a tener allá de mucho aprendizaje, de mucho, 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 de mucho conocimiento. Mírenme en esta hermosísima decoración. Mírenme en esto tan bello. Esto tan precioso. Esto es lo que vamos a llevar ante ustedes. Cómo hacer este tipo de trabajos. Cómo lograr que estos cabellos, de pronto algunas veces procesados, lleguen a un nivel como este. Sanos, tal cual se ve este. Y con la integridad del caballo totalmente, totalmente completa. Bueno, saludos a Giovanna, Susi, Omaima, Esther, Patti. Un saludito para todas estas hermosísimas mujeres que nos ven el día de hoy. Espero que les estemos dando tips que realmente sirvan para sus salones. Y si de pronto no se los alcanzamos a dar todos, niños, es mucha información. Vayan a los cursos. Vayan, vayan. Inscríbanse nomás, es inscribirse y asistir para que todas estas técnicas sean llevadas a sus salones. Y sus clientas estén, pues, muy contentas, ¿no, Heidi? Sí, que si tienes cursos online. Bueno, por el momento no estamos trabajando con cursos online. Pero, no sé, pronto hay que proponérselo al de las gorras a ver si de pronto nos da un cursito online. Y podemos aprender todas esas hermosísimas técnicas que él tiene para darnos. Dallas, 29, 30 de agosto. También Phoenix, 12 de julio, la presentación. Así es, 12 de julio en Phoenix, Arizona. Por favor, no se pierdan este hermosísimo curso que vamos a tener en Phoenix, Arizona. Para dar una muestra del producto que estamos patrocinando, pues, nosotros, que es la marca del Rey de las Gorras. Un producto espectacular y que nos ayuda muchísimo, muchísimo a la hora de matizar en nuestros salones. De colorar, perdón. Giovanna Obregón envía mensaje de texto. Ahí te van a decir cómo puedes comprar nuestros productos. Ella vive en New Jersey. Sí, así es. Bueno, chicos, les quiero recordar que ya nos vamos a tener que ir. Pues, el video no nos ayudaron a subir este video. Qué gachitos. Ay, ¿por qué no nos ayudaron? Bueno, a ver, compártanme que otros cinco minutos. Si llegamos a 300 personas, doy la mezcla perfecta que se utilizó para esta hermosísima técnica, chicos. A ver, compartan, compartan. Compartiendo uno cada uno. Eso, sí, comparten en equipo. Y en páginas, pues, más rápido. Exactamente, mire, ella es la que sabe. En páginas, compartan en páginas, en compraventas de su ciudad, por favor, ayúdenos a compartir. No sean así. Yo les voy a compartir la mezcla. Ustedes me comparten el video y vean, todos bien contentos. ¿A poco no? Sí. Bueno, les quiero decir, chicos, en ella estamos haciendo una técnica, hicimos una técnica bellísima. Ella quería una técnica combinada de balaya con highlights y se la hicimos. Va a quedar preciosísima, chicos. Es una de las técnicas que, de repente, vamos a tener de pronto en el curso de Houston. Así que, anímense, las personas que de pronto quieran asistir a este hermosísimo curso. Entonces, pues, por favor, por favor, por favor, inscríbanse que nos quedan dos puestos nomás. Bueno, y diles de nuestro curso VIP que vamos a tener en Chicago, este 23 al 27 de agosto, cinco días consecutivos. Ah, este va a ser un... De cuatro a seis estudiantes. Un intensivo de cuatro días, que este es un máster de cinco días. Un máster en el que ustedes tienen la posibilidad de ver de todo. Tienen la posibilidad de ver diferentes técnicas. Más de veinte técnicas que el Rey de las Gorras tiene para presentarle a todos ustedes. Así que, por favor, anímense a venir a este curso. De pronto, si sientes que estás fallando en algo y quieres reforzar y dices, ay, pero a mí, ¿por qué no me quedan las fotos como el del Rey de las Gorras? Aquí te vamos a estar ayudando. Y asiste a este curso maravilloso que vamos a tener en Chicago, Illinois. 23 al 27 de agosto, VIP Chicago. Del 23 al 27 de agosto. Así que, por favor, no se lo pierdan, va a estar de show. Bueno, dice, estaría buenísimo un curso o los que fueran por aquí. Yo me imagino como online. Ah, ok, online. Sí, estaría súper, súper chévere. Que si en la raíz es el mismo tono, pero con peróxido de 10 volúmenes. Sí, con peróxido. Recuerde que aquí puse peróxido de 3 volúmenes. ¿3? 3, no 10. Sí. Para los coloristas que saben, saben que es un peróxido de 3 volúmenes. Y si no, van a tener que ir a un curso del rey de las goras para que sepan qué hace un peróxido de 3 volúmenes y para qué sirve. Bueno, saludos. Amalia, Danilza, Zoraida, Rosa, Erika. Un saludito para todas estas hermositas mujeres que nos ven el día de hoy. Gracias por ver este video. Ayúdenos a compartir, chicos, para que más personas puedan ver esta hermosa técnica. Para que más personas puedan ver cómo se matiza este hermoso trabajo el día de hoy. A ver, ¿quién comparte? ¿Quién comparte? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué te mandan corazones? Corazones. A ver, ¿quién nos manda corazones? Banderas también. A ver, ¿de qué país nos ven? ¿De qué país nos miran, chicos? Mándenos banderas, por favor, para saber de qué país nos están mirando. Y para saber si Heidi sí sabe de dónde son esas banderas. Porque hoy le vamos a... Mejor corazón. Hoy vamos a estar checando a ver si Heidi sí fue a la escuela y si sí le sirvió. Mejor ponen el nombre y la banderita. Ya se arrepintió de dar la idea. Sí, mejor no. Mejor corazón. Bueno, como que le fue mal a nuestra amiga en geografía. Bueno, les quiero recordar, chicos, que vamos a estar en Houston. Yo quiero recordar mucho que vamos a estar en Houston porque Houston es la casa que vio nacer a nuestro queridísimo y amigo rey de las gorras. El rey de las gorras va a estar en Houston. Entonces, ¿cómo es posible que si el rey de las gorras va a ir a Houston? Yo no voy a ir a su curso. No, ¿qué tal? Yo paro todo lo que tenga. El bautizo del niño. El matrimonio de la prima. Yo no voy a esos eventos. Yo voy y espero al rey de las gorras. Porque si el rey de las gorras va a mi ciudad, yo me presento en esa ciudad. Así que, por favor, para Houston hay dos lugares. Tú que estás ahí viendo la tele, apaga la tele y vas y te inscribes ya mismo a este curso maravilloso de Houston. Por favor, no sean así. Para este domingo y lunes. Domingo y lunes. Ya mañana nos vamos. Ya tenemos listas las maletas. Ya empacamos, niñas. No nos pueden dejar así con todo hecho como novia de Puebla. Vestida y alborotada. No, vamos para el curso. A trabajar, chicas. A sacar trabajos bien bonitos en esos salones. A ver, aprovechar que llegó el rey. El rey. El rey de las técnicas. El rey de las gorras. El que trae las técnicas de todas las casas habidas y por haber. Dicen, jajaja. Se ríen, se ríen. Como viajo. No sé si quieren ir, pero pues no pueden viajar. No, pues a ver. Les quiero recordar que el rey de las gorras también va a estar en México. Y también él puede ir a cualquiera de los países que ustedes estén. Nomás díganos dónde están. Dónde nos quieren llevar. Y el rey de las gorras asiste a su país. Asiste hasta allá y les lleva todas las técnicas que él tiene para hacer estos hermosos rubios perfectos. Esos hermosísimos rubios que todas quieren. Dice que en Chile están cerradas las fronteras. No pueden salir. Ay, no. Pero algún día van a mejorar la situación. Algún día todo va a cambiar. Y vamos a poder tener la hermosísima experiencia de estar juntos en un curso. ¿Se ocupa licencia para estos cursos? Bueno, esa toda esa información es en el mensaje privado. Ya nosotros aquí nos encargamos es como de dar las fechas. Qué días de pronto vamos a ir y todo eso. Pero todas esas preguntitas así es en mensaje privado con la manager. Sí, saludos a Sabdi, a Gloria. Un saludito para todas esas hermosas chicas que nos ven y que nos saludan el día de hoy. Ayúdenos a compartir, niñas. No sean así. Dejen, apaguen los fríjoles. Apaguen las tortillas y ayúdenme a compartir. Tantito, nomás tantito. 23 al 27 de agosto, 5 días, curso VIP en Chicago. Así es, un VIP que va a tener muchísimas sorpresas, que vamos a tener cosas nuevas para todos ustedes. Así que la invitación es que se inscriban a este curso VIP que vamos a tener en la ciudad de Chicago. Y ese pues es de 4 a 6 estudiantes nada más. Ajá. Sí, ese es el VIP. Yo les quiero recordar, chicos, que es un curso que no es muy lleno. El curso es un poquito más privado, más personalizado para todos ustedes que quieran de pronto aprender muchísimo más. Así que cuando haya un VIP, niña, tienes que inscribirte. Sí, a ti. A ti te estoy hablando, la que está ahí viendo. A mí, sí, es a ti. Sí, inscríbete al curso VIP de la ciudad de Chicago y vas a ver cómo tu vida va a cambiar totalmente, totalmente. Sus ingresos. Sus ingresos, imagínate. Yo les quiero recordar, les quiero contar una anécdota, que cuando yo empecé a ir a cursos, mis trabajos mejoraron muchísimo y yo empecé a cobrar más caro. Obviamente, yo me cotice y yo dije, no, yo ya soy famoso. Yo ya fui a cursos con aquel y con aquel. Entonces, yo les decía, yo ya fui a estos cursos. Ahora, me tienes que pagar más. Así que, niña, cuando uno trabaja muchísimo más bonito, cuando uno ya valora más su trabajo, pues ya cobra un poquito mejor, ¿verdad? Sí, Dallas, 29, 30 de agosto. Bueno, y usted, ¿qué no va a ser? Vamos a estar también ahí. ¿En Dallas? Sí, en Dallas, Texas. Sí, 29, 30 de agosto. También es curso práctico de dos días. Así que, por favor, inscríbase en Dallas. Dallas es un lugar maravilloso que ya fuimos allá también. Hay muchas niñas ahí que tenemos. Hay cosas nuevas, chicas, a las que ya fueron de pronto otros cursos, que quieren ver técnicas nuevas, cosas nuevas que estamos llevando. Tienen que inscribirse en la ciudad de Dallas. Y son nuevas técnicas, ¿verdad? Sí, nuevas técnicas. Gabriela Torres te dice hola. Laura Gildo también te dice hola. Hola, hola a todas las chicas que nos ven. Gracias por saludar. Ayúdenos a compartir. Please, ayúdenos a compartir este video para que más personas puedan ver esta hermosa aplicación. Lili Cuevas, Soko MB. Te mando saludos. Un saludito a Lili Cuevas. Que quieren ver el resultado. Va a quedar preciosísimo, chicas. Si de pronto ahorita nos tenemos que ir, porque ustedes saben que el tiempo en televisión es corto, les vamos a estar dejando de pronto una foto ahí en la página para que chequen el color. O en los comentarios podemos subir la foto para que sepan. O en los comentarios también podemos subir la foto para que vean el resultado preciosísimo que tuvimos el día de hoy. Sí, porque quieren verlo. Dicen buenas noches, maestro. No, no, yo no soy el maestro. Mire, yo la verdad soy un humilde servidor. Hoy me pusieron a hacer este video en vivo. El rey de las gorras, pues yo ando con el rey de las gorras. Hoy somos su asistente. Yo le limpio el sudor al rey de las gorras. Pero ahí, limpiándole el sudor, yo le he aprendido cositas. Entonces dijo, vea, niña, como ya usted sabe tanto, vaya, hágame ese trabajo. Y hoy lo hice. Aquí está el humilde servidor. De pronto tengo truquitos. También ayudó en sus cursos. También le ayudó a dar clases a él. Pero el maestro, el maestro realmente es el rey, el rey de las gorras. Bueno, y recuerden, este domingo y lunes, Houston, Texas, quedan dos lugares. Reserven pronto porque ya vamos a cerrar inscripciones. Así es, van a quedar dos lugares para Houston, Texas. Y yo quiero que todas las personas que pronto estén ahí en Houston se inscriban. Como les vengo diciendo, por favor, aprendan un poquito. De cualquier persona se puede aprender. De cualquier persona se puede aprender. Y todo lo que uno aprenda en la vida le sirve para mejorar. 15 y 16 de agosto, Los Ángeles. Curso práctico dos días también. Los Ángeles, California, Hollywood. Niños, no se pueden perder este show que vamos a tener. Porque la verdad, las cenizas que nos lleva Marcos a estos eventos son de show. Sí, ya yo creo ya hasta el otro año irán a ir para allá, ¿verdad? Así es. Así que aprovechen este año que vamos a estar ahí en Los Ángeles, California. Ciudad de México, 18 y 19 de julio. Pocos lugares también. Así es que reserven pronto. Envíen mensaje de texto. Ahí les van a estar contestando preguntas o dando la información, precio de este curso. 18 y 19 de julio. Así es. Para el 18 y 19 de julio no se pierdan este evento que vamos a estar teniendo. inscríbanse y dejen mensaje privado para que la manager les pueda dar toda la información. Por acá, Heidi, por favor, pásate para este lado. Vamos a mostrar. Entonces, aquí ya está toda la aplicación realizada. Gracias por ver el video. Les vamos a estar montando fotos de cómo quedó el trabajo. De espectacular. Gracias a la gente que participó el día de hoy, que interactuó con nosotros. Y, pues, rapidamente, yo sé que me van a regañar, me van a regañar, pero yo voy a mostrar qué fue lo que utilizamos para este hermosísimo matiz. Recuerden que les vamos a estar dando la foto en el... Dice mi manager que va a ser en mensaje. En los comentarios, sí. Ahí se sube la foto. Ok, rapidito. Pantallazo, pantallazo, pantallazo. Chicos, tenían razón. Es un base. Es un base perla hermosísimo que vamos a estar... Tomen captura, captura, rápido. Captura, captura, captura. Y me voy, me voy, me voy. 10.14 y 10.31. 10.14 de Iguala Royale y 10.31 de Idirium. Así que esta es la mezcla perfecta. Y para la sumación, un 4 de Vela. Así que chao, chao. Gracias. Y los esperamos este domingo y lunes, Houston, dos lugares. Así es, Houston. Te esperamos.